Bueno, muy bien, estamos aquí haciendo periodismo y contando historias y demás. Hombre, muy compungido está la gente, los hinchas del Deportivo Cali, la gente afín del Deportivo Cali, y la gente del fútbol, al final que estamos, porque pues hemos sido muy golpeados. La muerte del médico Ochoa, y empata pues con la muerte de un hombre que dejó una gran imagen en Colombia, muy querido por acá, en el país, especialmente por la gente del Deportivo Cali, y fue la muerte del profesor Vladimir Popovics. Y quiero invitar a esta hora a un hombre que fue su pupilo, un hombre de quien tuvieron una afinidad enorme y siempre se expresó de muy buena manera, del profesor Vladimir Popovics. Y es el profesor Luis Fernando Lastra, un hombre que tiene mucho conocimiento de él y nos puede hablar precisamente de lo que fue para él y cómo va a ser recibido esa noticia. El profesor Luis Fernando Lastra, un placer saludarle, ¿cómo está desde México? Sí, yo muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes. Ayer en la tarde, Bernardo Redín me llamó desde Chile para darme la noticia de la muerte del profesor Vladimir Popovics. En realidad sí golpea y golpea bastante porque justo la semana pasada el profesor Diego Barragán había hecho un comentario a raíz de una foto que teníamos de recuerdo sobre el profe Popovics, lo que había significado para él. Y también son expresiones que pueden significar también para mí lo que el profe Vladimir Popovics nos influyó a nosotros como profesionales que estábamos iniciando en el fútbol en la década del año 84. Él llegó al Deportivo Bucali conmigo en el 84 y me enseñó lo que puede ser profesional, lo que fue la disciplina, lo que fue ser el respeto ante toda la situación que se presenta en el fútbol. Y le tengo que agradecer, no tengo sino palabras de agradecimiento, de respeto, de admiración a un gran hombre que lastimosamente pues se nos va. Dios lo tenga en su reino y no tengo sino agradecimiento y recuerdos muy, muy hermosos de todo lo que tuve, pude vivir con el profe Vladimir Popovics. Era un hombre que en la época llegaba con una, digamos, con una disciplina y una característica del europeo, ¿no? Pero él era como, era recio, él era, hacía valer la disciplina más con, de qué manera precisamente, como para no entrar a chocar con el jugador en ese entonces. El profe Vladimir Popovics era, como lo que usted dice, llegó con la disciplina del europeo, entonces nos enseñó a nosotros en ese momento que teníamos que trabajar, era el doble turno, saber trabajar el doble turno, saber respetar al jugador, pero que el jugador se diera cuenta que había una autoridad dentro del proceso del equipo y que esa autoridad tenía que hacerse caso, que tenía que darle, dar pausa para seguir. También me enseñó de que en realidad el preparador físico tiene que ser una persona que tiene que estar muy bien preparado y tener todo muy bien preparado para que el jugador se dé cuenta que están hechas las cosas para ellos. Y eso, eso se lo tengo yo que agradecer muchísimo al profesor, o tenemos que agradecérselo porque fuimos, no solamente fui yo, fue Diego Barragán, Harold Rodríguez, Jairo Sánchez, que fueron pupilos nuestros y que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Y tuvimos 84 en 86 y posteriormente en el año 89 que volvió nuevamente al Deportivo Cali, que no fue una buena época en ese entonces, pero que también nos sirvió muchísimo para que esos jóvenes que estaban saliendo en ese momento pudieran conocer también lo que es la disciplina y el buen trabajo físico-atlético que él requería en cada uno de los deportistas. Sí, en esa época, en la última época que él estuvo, 89, era donde estuvo Checho, Riascos, por ahí estaba Cetré, creo que La Gambetta estaba por ahí empezando también. Esa época del 89, lo que es Riasco, Redín, Valderrama, fue la época del 84, 85, 86, 87, la época buena de nosotros, que yo llamo la época buena, es la del Deportivo Cali, que daba espectáculo a todos los estadios que nosotros íbamos. Lo que es la época del 89, está Cetré, está Estrada en esa época, Marrero, Marrero, Villar, son esos muchachos jóvenes que llegaron del Barranquilla Fútbol Club y que eran jóvenes. Entonces, más que todo en esa época fue que marcamos la diferencia también en el 89, que no fue una época buena para nosotros, y que de pronto en el año 88, 89, fue la primera vez, creo, si no estoy mal, que el Deportivo Cali quedaba por fuera de los octagonales. Claro. En esa época que de pronto la disciplina no era pues como la razón de ser del fútbol, lamentablemente, hoy se ha evolucionado mucho, ¿no tuvo algunos choques el progreso en su momento con jugadores o con grupos? Mire, la primera experiencia yo recuerdo mucho en el año 85, cuando llegó el pibe Valderrama comprado por el Deportivo Cali a Millonarios, era el 5 de enero del 85, nunca se me olvida porque llegó el pibe Valderrama, yo lo recibí, empezábamos pretemporada, y el pibe Valderrama no le fue bien en ese primer entrenamiento que tuvimos, por la exigencia, y el profe Popovic agarrándole la cabeza, como sobándosela, agarrándole la cabeza a Melena, a Melena le dijo, joven, si usted quiere triunfar Deportivo Cali, usted tener que trabajar mañana, tarde, noche, profesor Lastra, y en verdad eso fue lo que le tocó hacer al pibe Valderrama, trabajar, fueron 4 o 5 meses trabajando mañana y tarde, era su cliente Ricardo Villa en ese momento, que era el jugador titular de nosotros, y el pibe Valderrama en 4 o 5 meses de trabajo, evolucionó física y atléticamente, y después el día que tuvo que debutar, en un partido en Pereira, porque Ricardo Villa se nos enfermó de hepatitis, nunca más dejó la titularidad del equipo, y esa fue la disciplina que el profe nos inculcó a todos, tanto jugadores como cuerpos técnicos y empleados, y que a la poste nos sirvió para progresar en nuestra profesión. Usted era muy joven en ese entonces como preparador físico del Deportivo Cali, y digamos que haber llegado un hombre como Popovice en su momento, fue para usted un gran respaldo también, para que aquellos jugadores, ese jovencito, ese joven que estaba de preparador físico, digamos, le atendieran con mayor énfasis o no, o realmente no tuvo nada que ver ello. Silvio, yo fui el preparador físico más joven del fútbol colombiano, y el hecho de que llegara a mi vida un técnico como Vladimir Popovice, y confiar en mi trabajo, y me dijera, usted tiene que progresar de esta y esta manera, y me enseñó, y me dejó trabajar, y me dio la confianza, eso para mí fue fundamental. Yo por eso, a los jóvenes, y les ayudo, y les colaboro, y les exijo, porque es que... Sí, estamos en contacto con el profesor Luis Fernando Lastra, desde México. A veces la comunicación no es la mejor. Y también los directivos del Deportivo Cali. Claro. Sí, entonces tengo que agradecerle mucho a todas esas personas. Claro. Son ángeles que se nos aparecen en nuestra vida. Sí, claro, claro, profesor, eso es una situación que nunca podrá uno olvidarlo, las personas que le han servido en su evolución. Pues, hombre, qué triste, y ahora mucho para remembrar, para recordar del profesor Luis Fernando Lastra, tiene una... profesor David Popovice, Luis Fernando Lastra, profesor, tiene una anécdota así como recordatoria, que se le venga ahorita, de lo que fue el profesor Popovice. Sí, claro, yo recuerdo en ese tiempo la calle Novena, era ahí donde están las piscinas, donde está todo lo que es el complejo deportivo, que daba un gran gimnasio, que era el powerhouse, en esa época el gimnasio más lujoso que había, era una belleza de gimnasio, y la calle Novena era de subida y de bajada, era en doble vía, y entonces el bus, el Deportivo Cali, pasaba siempre por ese gimnasio, con camino hacia, hacia el limonar, que eran las cárceles donde nosotros empezábamos en esa época. Y yo iba, como no tenía carro en ese entonces, ni el profe tampoco, íbamos en el bus siempre los dos, y recuerdo mucho que paseaba por ese gimnasio, veíamos la cantidad de gente, trabajando, y le dije yo, un día le dije, profe, me gusta mucho la idea de tener un gimnasio, y él me dijo, me contestó, Luis, usted tener que trabajar mucho en el fútbol, ser el mejor en el fútbol, para poder tener un gimnasio como ese, y tener que trabajar mucho en educación física, entonces le dije, profe, yo voy a trabajar mucho en el fútbol, voy a trabajar mucho en educación física, para tener un gimnasio, y mire, ya el mundo da tantas vueltas, que monté mi gimnasio, monté mi idea de trabajo, y en el año 90, en el año 2000, ese gimnasio lo pude tener yo, o sea, ese lugar, ese mismo lugar lo tuve, y lo tuvimos 5, 6 años ese gimnasio, entonces todos son anécdotas muy hermosas, porque son anécdotas hermosas, y le tengo que agradecer a él, y a muchas personas que me han ayudado en mi vida, como profesional. Sí señor, el profesor Vladimir Popoís, que se fue, finalmente el profesor Luis Fernando Mastra, y gracias por atendernos desde México, ¿cómo arrancaron ustedes ahora con el nuevo proyecto, allá en, con el nuevo equipo, el anterior Morelia, Morelio? Nosotros, el Mazatlán Fútbol Club, empezó el torneo, ya estamos en la cuarta fecha hoy, la primera fecha, no fue lo mejor para nosotros, era primera fecha, el profesional que adquiere a Mazatlán, pagamos tributo, y esto es algún comentario que te hago, pagamos tributo, en el fútbol, lo que deja de hacer usted, el fútbol se lo cobra, a raíz de lo que es el COVID, acá en México, nosotros, previo a la primera fecha, tuvimos, 14 jugadores, infectados, eso dio pie, para que, la semana previa, dos semanas previas, al partido, al primer partido, tuvimos, seis jugadores primero, y luego, siete jugadores más, un directivo, que no, infectados de COVID, no pudimos entrenar, dos o tres días, muy bien, y llegamos al primer partido, y nos lo cobraron, 4-1, perdimos el primer partido, y, posteriormente, el equipo se recobró, recobramos los jugadores, y ya llevamos, cuatro fechas, hoy en la cuarta fecha, tres fechas jugadas, uno ganado, uno empatado, uno perdido, de modo que, allí estamos, luchando, el técnico, es el profesor, Paco Valencia, Francisco Valencia, que fue un gran jugador, aquí en México, y, y esperamos, pues, que las cosas, nos, nos, nos mejoren, en todo aspecto. Pues, ojalá que así sea. Bueno, profe, muy amable, por atendernos, gracias, porque usted sacó su tiempo, sé que estás ahí, muy, muy ocupado, pero, queríamos hablar con usted, y gracias por atendernos, a esta hora, profe, Luis Fernando Lastra. Sí, Muchísimas gracias desde Mazatlán, un abrazo a todos los oyentes, a usted, gracias, y Dios lo tenga en el cielo, al doctor Ochoa, y al propio Vladimir Popovic. Amén, a que así sea. Gracias al profesor, Luis Fernando Lastra, en estas historias que estamos contando,